La estrategia del día es traída para vos por BloombergLinea.com Muy buenos días estrategas, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los martes, Belén Escobar con el dato económico de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Argentina firmó ayer en el marco del G20 un acuerdo para exportar el gas de vaca muerta a Brasil. Con las firmas del ministro Luis Caputo y su paro brasileño, Alexandre Silveira, se estableció un plan que comenzará con 2 millones de metros cúbicos a principios del 2025 y escalando hasta alcanzar los 30 millones de metros cúbicos para el 2030. Esto considerando que Brasil consume actualmente entre 70 y 100 millones de metros cúbicos por día, por lo que Argentina podría llegar a abastecer un tercio de la demanda total del país más grande de Latinoamérica. El acuerdo se firmó en el G20, como decíamos, donde Milley marcó su participación con algunas sorpresas. Por ejemplo, se sumó a la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, que Lula dijo que quiere que sea su legado y que cuenta con 148 miembros fundadores. Y firmó con reservas la declaración final del G20 rechazando específicamente el contenido vinculado a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Según informó el gobierno, se trata de la primera vez que Argentina firma ese documento con disidencias. En ese sentido, el gobierno de Milley argumentó que el actual modelo de cooperación internacional está en crisis, manifestando su desacuerdo con límites a la libertad de expresión en redes sociales y la vulneración de la soberanía por instituciones globales. Además, reiteró que la intervención estatal está lejos de ser la solución para los problemas del mundo y en cambio afirmó que el libre comercio entre las naciones debería ser el norte a seguir. Pero este último punto no parece ser el modelo que están siguiendo actualmente ni China ni Estados Unidos, las dos mayores economías del mundo. El Morgan Stanley informó ayer que está tomando una posición cautelosa con Brasil, rebajando la renta variable del país a la categoría Underweight, principalmente a raíz de su creciente déficit fiscal. Esa dinámica, según el banco norteamericano, podría socavar los esfuerzos del banco central para frenar la inflación, lo que eventualmente forzaría un aumento en las tasas de interés. Los analistas del banco dicen que la preocupación por la falta de compromiso con el control del gasto está generando escepticismo entre los inversores a pesar de que estamos con valuaciones atractivas. En sus palabras, la política de financiamiento del gobierno está absorbiendo todo el oxígeno del mercado local. La perspectiva de altas tasas de interés está llevando a los inversores hacia instrumentos de renta fija en vez del equity. El mercado espera entonces más inflación en Brasil, tasas altas por más tiempo y, por ende, la continuación de esta tendencia. Con una visión pesimista para prácticamente toda Latinoamérica, el Morgan si destaca su visión optimista específicamente sobre Argentina, Chile y Colombia. El S&P Merval abrirá hoy en territorio desconocido. Es que el viernes cerró en un nuevo récord histórico de 1.822 dólares al contado con liqui, más alto que los 1.804, donde había hecho pico en enero del 2018. Para dimensionar el rendimiento de 2024, solo hay que decir que el Merval subió ya más de 90% en lo que va del año. Es cierto, hubo inflación y bastante desde el 2018 en Estados Unidos, pero no deja de ser un hito si tenemos en cuenta que a inicios del 2020, este mismo índice se había hundido por debajo de los 400 dólares. La gran pregunta ahora es si seguirá en este rumbo alcista para alcanzar un nuevo récord en términos reales. Aparecen dos gatillos clave en el horizonte, la salida del cepo y las elecciones legislativas del año que viene. Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval viene de cerrar el viernes 2% arriba. Fue una jornada bien verde ayer para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 8,8% para BBVA y caídas de hasta 2,1% para despegar. Los bonos ley Nueva York cerraron en rojos de hasta 0,6% ayer. El dólar blue va a abrir cerca de los 1.140 pesos, el MEP en 1.099 y el contado con liqui cerca de los 1.135 pesos. El Banco Central compró el viernes 149 millones de dólares, mientras que el riesgo país va a abrir cerca de los 769 puntos. Y ahora Belén Escobar, contanos por favor, qué es lo más importante que está pasando esta semana en la economía argentina. Y esta semana nos toca hablar de las reservas del Banco Central, porque atraviesa una racha positiva que lo llevó a registrar el segundo mejor noviembre en términos de compras, al menos desde 2003. La autoridad monetaria finalizó el viernes con una compra de 149 millones de dólares, lo cual hizo cerrar una semana muy positiva en términos financieros y de paz cambiaria. Según calculó la consultora Econviews, a lo largo de la semana pasada compró 610 millones de dólares, y en lo que va de noviembre, es decir, en la primera mitad del mes, ya llegó a 1.086 millones. Pese a los avances, el nivel de reservas es todavía un desafío. Recordemos que el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó días atrás que para salir del cepo es necesaria una inyección de divisas, y si bien remarcó que no hay fecha definitiva, aseguró que hay ciertas condiciones que se empezaron a dar. ¿Y cómo están las reservas hoy por hoy, entonces? A través del dato económico de la semana, te cuento que el nivel bruto se empieza a consolidar por encima de los 30.000 millones de dólares, al quedar en 30.065 millones. Aunque según estimaciones de Econviews, en términos netos, están todavía en el terreno negativo en el orden de 6.744 millones de dólares. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el gobierno ayer en un comunicado tras el G20. Si queremos luchar contra el hambre y erradicar la pobreza, la solución está en correr al estado del medio. Según el Ejecutivo, fue la primera vez que Argentina firma el documento final del G20 con disidencias. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en ex en arroba franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue la Estrategia del Día Argentina. Escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.